o no tienes que empezar tú o no porque también tendrás que presentarte tú y le da una hostia hola yo soy azahara bueno yo soy igual en el vídeo de hoy os traemos nuestro viaje a tenerife que fuimos del 11 al 18 de septiembre y vamos a contar pues lo que vivimos como lo hicimos y bueno pues eso que vamos a contar cómo fue nuestro viaje ahora sí necesitas ahora dentro pero no hay que pararse pues me conoceréis por los vídeos de ruta de la montaña pues nos dio por viajar a tenerife porque queríamos un viaje de playa ya que era verano bueno quería un viaje de playa porque a ellos si es verano quiero playa obligatorio playa luego no falla y pues yo quería viajar en plan quería hacer un vuelo donde fuera miramos múltiples destinos yo quería ir a milán porque estaba bastante barato en esas fechas porque había ofertas de rayaneer si en esas fechas había lo escogimos en junio más o menos fuimos en septiembre y como y lo escogimos en junio y había bastantes ofertas de vuelos a sitios que bueno y vimos tenerife si vimos los dos aeropuertos de tenerife que estaban más o menos a la par y pues cogimos tenerife norte pues dijimos bueno nos vamos a tener con priority lotos nos salió en torno a unos 130 euros el los dos vuelos como un proyecto ida y vuelta si ida y vuelta la semana y bueno pues de esto pues llegamos y pues hace reservo por booking yo compré los billetes y eso compré esa por booking estuvimos buscando apartamentos y vimos varios pero el que más nos gustó eran apartamentos par plaza en el puerto de la cruz que estaba la verdad súper céntrico y costaron dos 210 euros siete noches si la verdad sí que sí que no es el algo que más nos convenía tanto por dinero porque tampoco vamos los locos viajando si la verdad con los damos grandes lujos y nos gusta más conocer un país un país o lugar un sitio sí y aunque sea yo que sé gastando menos lo mínimo sí a ver los apartamentos no eran gran cosa porque dejaré un vídeo y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bueno, para que contratas seguro, claro, ni que no había caído en ello. Claro, porque... Y pues lo cogí. Eso de que te salen anuncios de contratas tu seguro, no sé qué, no sé cuántas para el coche de alquiler. Y bueno, pues era como una franquicia o algo así que contrataba los seguros, pero en verdad no valía para nada porque no te cubría todo lo que tenía que cubrirte. Entonces cuando llegamos allí, entonces cuando llegamos allí, nos comentó el chico que tenían ellos un seguro, que había que pagar 70 euros. Eran, fueron 70 y mucho. Sí, era 70 euros más de lo que ya habíamos pagado o algo así. 70 euros más de lo que ya habíamos pagado. Y claro, nosotros dijimos, nosotros ya tenemos seguro, pero nos estuvo aumentando de que no valía para todo, que ese seguro que nos ponían ellos nos cubría todo lo que pudiera pasar y en el caso de que pasase algo, nos íbamos a tener que hacer cargo nosotros. Sí. Y bueno, es que... Bueno, y también nos comentó el checo, que fue por lo que cogimos el seguro, que teníamos que dar 300 euros de fianza para que nos pudiéramos llevar el coche aunque tuviéramos otro seguro. Y de hecho no llevamos ni 300 euros, así que si dábamos 300 euros nos quedábamos sin dinero para estar allí. El dinero dividido entre los dos, entonces no teníamos 300 euros para dejar el dinero. Porque yo qué sé, entre los dos a lo mejor, no sé el dinero que nos llevamos, pero no podíamos vivir allí si dábamos 300 euros de fianza, aunque luego lo devolvieran, ¿sabes? Entonces pues dijimos que no y contratamos el seguro, los 70 euros más. Estuvo llamando Iván al otro seguro, a la otra... Aseguradora, creo que era... Sí. Es que me acuerdo. AXA, creo. Sí, bueno, estuvo llamando a ver si lo podían cancelar, porque claro, pagar dos seguros, tener dos seguros en el mismo coche, pues era un poco tontería. Y a ver si lo podían cancelar o devolvernos el dinero o cualquier cosa. Y no se podía, al final fuimos con dos seguros por la vida, pero bueno, mejor... Mejor eso que haber pagado 300 euros. Bueno, sí me dejaron cancelarlo, lo que pasa es que me quedaba sin cobertura, no me devolvían dinero y lo cancelaba. Y dije... Ah, bueno, es verdad, si lo cancelabas no te devolvían el dinero. Pero te quedabas sin cobertura y dije, pues prefiero tener dos seguros al tener... Que si no te lo cubre uno una cosa, te lo cubre el otro. Entonces, pues ya está, nos juramos en salvo. Y ya pues dejamos los dos seguros puestos. Y ya está, qué maldad, si no te van a devolver el dinero igualmente. Como unos pringos. Como unos pringos. Pero nada, ese día llegamos y llegamos súper pronto. Entonces fuimos directamente, cogemos el coche y fuimos directo a la puerta. Que nos dieron un Citroën C3. Sí, un Citroën C3 rojo. Te dejaré la foto también. Un Citroën C3 rojo y fuimos hacia Puerto de la Cruz. Que se tardaba una media horita desde... Sí, desde el aeropuerto. Desde el aeropuerto. No, era mucho tampoco. Y bueno, llegamos a los apartamentos. Que era un poco lioso porque no lo encontramos al principio. Nos costó aparcar la vida. Nos costó aparcar un montón porque, claro, aparte de que los apartamentos estaban céntricos, para aparcar allí es horrible. Entonces aparcamos súper lejos. Y cuando llegamos, estuvimos buscando los apartamentos. Y como estaba medio escondido, si no pone apartamentos par plaza ni nada, pues hasta que lo encontramos, bueno. Y resulta que cuando llegamos, no podíamos hacer el check-in porque el check-in era a otra hora. Era a las 2. Aunque luego nos dijeron un poco más... Sí, nos dijeron que podían hacerlo antes. Pero, claro, nosotros llegamos a las 10 de la mañana. Allí o 11 o 10 y media. Es que no me acuerdo. 11 menos cuarto o algo así. Porque entre lo que tratamos en el coche y tal... Pero era muy pronto para que nos dieran la habitación. Entonces, nada, nos dejaron dejar allí las maletas y la ropa. Porque cuando salimos de aquí con un frío flipante y llegamos allí con un calor... Que madre mía, Dios, qué horror. Sí, la verdad es que allí iba con chándal y sudadera. Y allí igual... Sí, sí. Y casi morimos. Es que allí... Y el chándalo sobraba. En plan, era para ir... Allí era como si fuera julio aquí en la península. Entonces... Pantalón corto y casi en pelotas. Exagerado. Que es mucho calor. Casi en pelotas. Es que allí era el tiempo que hace aquí en julio, ¿sabes? Entonces, era un poco... Que allí hacía mucho calor y aquí hacía frío. Bueno, no hacía mucho frío, pero sí que... Sí, bueno, para ir con sudadera. Sí. Y bueno, lo quitamos todo, lo dejamos allí como en una salita que nos dejaron dejar las cosas. Y ya está. Y nos dimos una vuelta. Estuvimos viendo el puerto de la Cruz, que era donde... Pues estábamos súper céntricos. Y estuvimos dando una vuelta, viendo las playas, que era súper bonito, con las de arena negra, no sé qué. Era súper bonito. Y bueno, luego nos dieron la habitación. Fuimos a comprar... Después de eso, fuimos a comprar comida para los días que estuviéramos ahí. Que después tuvimos que comprar los demás días más comida, porque nos anunció para toda la semana. Sí, y se nos olaban cosas. En plan, era... Compramos lo gordo del primer día, en plan, fue agua y tal, porque... O típico arroz, macarrones, esas cosas que comes siempre y te duran toda la vida. Aceite y eso. Y compramos luego caprichos después, pero... Pero bueno, nada... ¿Cómo se llamaba el supermercado allí? Alteza y Perdino. Eso. Fuimos a los supermercados Alteza y Perdino, que estaban súper bien de... De dinero, me refiero. De precio, ¿no? De precio. Y... Y tenía bastante variedad. Y el Perdino siempre nos pillaba cuando nos aparcábamos en ese coche para volver. Y el Alteza estaba justo... Porque siempre aparcábamos en el mismo sitio. Sí. Y el Alteza estaba al lado de donde teníamos los apartamentos, o sea, dos minutos. En plan, estaba buscando la calle y llevaba. Entonces, siempre que nos acordábamos, pues pasábamos, lo que sea. Es que luego había un Mercadona, pero estaba mucho más lejos. Y pues creo que fuimos una vez. El primer día fuimos a comprar Mercadona. Es verdad, fuimos al Mercadona el primer día. Pero luego ya no volvimos. Pero luego vimos los otros supermercados, como nos pasó en Berlín. Y compramos ahí, en esos supermercados. Es que luego el Mercadona nos pillaba diez minutos. Y el primer día nos tocó llevar agua desde el Mercadona hasta casa. Y casi morimos. Es una locura. Pero bueno, luego esa tarde, en esa tarde estuvimos por el Porto de la Cruz dando una vuelta. Sí, porque como no lo conocíamos, que tampoco es supergrande, pero como no lo conocíamos, pues nos quedamos allí, viendo cómo era. Por el paseo, la playa, y estuvimos, antes de dar el paseo y tal, estuvimos arriba, en la piscina. Tenía dos piscinas en el... Sí, también dejaré fotos. En el... Los apartamentos tenían dos piscinas. En la azotea. En la azotea. Tenía unas pistas increíbles y luego otra más escondidita, más recogidita. Que es la de... La han visto en la solida encerrada. Rompito, la seida en la tarde. Sí, esa la seida en la tarde ya estaba cerrada y era en plan... Vamos a ver que es cuando viene todo el mundo, ¿sabes? No sé. Pero bueno, que estaban muy bien. La verdad, eran bastante grandes y yo qué sé. El segundo día, pues nos levantamos tranquilamente porque dijimos que no íbamos a madrugar ningún día y nos fuimos a Tenerife Sur. Sí, porque allí en Tenerife Sur las playas son las que son más típico como la de la península. La arena normal, típica playa que estamos acostumbrados a ver. Y no eran de arena negra ni nada, eran más turísticas también, eran... No sé, había más gente también. Y hacía más calor para ir a la playa. Y hacía más calor abajo en el sur que en el norte. Porque en el norte, no sé, pero a mí me dio la sensación de que muy buena temperatura para bañarse no había, la verdad. No, no, no es cierto. Y aparte las playas no eran tan grandes como para bañarse. No sé, era distinto. Las playas de Tenerife Norte eran más bien de erosión de las rocas. De las rocas. De las rocas volcánicas y las otras eran más artificiales para el turismo. Bueno, se ha cambiado el plano, lo siento, ha habido un percance. Retomamos. Pues, bueno, fuimos a la playa de Las Vistas en Tenerife. En Tenerife, sí. Que no creo, no se me acuerdo cómo se llamaba el pueblo. Era de la costa de AVEG. Pero no sé cómo se llamaba el pueblo exactamente. Fuimos por la autovía. Bueno, no, viento. Fuimos esa primera vez por... Por el otro lado. Por el otro lado. Por el otro lado. Que era mejor, que era mejor, a ver, mejor, tardábamos menos. Mejor entre comillas, porque la autovía obviamente es mejor. Lo que pasa es que tardaba menos por el otro lado. Lo que pasa es que había unas curvas. Sí, a mí me ha gustado. A mí no. A mí me ha gustado más. A mí. Pero es que la autovía se hacía eterna. Y, bueno, y... Pues llegamos, tal. Estuvimos un rato en la playa. Tampoco estuvimos mucho más. Y comimos allí. Sí, comimos allí en McDonald's, me parece. Y, bueno, pues estuvimos en la playa, que era una playa normal de toda la vida. De estas que ves en la península, en Valencia, por ejemplo. Y ya está. Hace un calor que flipas, porque llegamos y veías cómo subió la temperatura de 21 grados desde el puerto de la cruz. Que salimos hasta los 35 grados que llegamos a la playa de las vistas. Así que el cambio de temperatura es increíble. No sé cómo duerme la gente en Tenerife Sur. No, en Canarias, en general, en verano. Tienen que pasarlo. Sí, pero en Tenerife Norte yo dormía ropa todo el día. Sí, la verdad. Bueno, después de comer volvimos a... A Puerto de la Cruz. A Puerto de la Cruz. Nos duchamos y tal. Y luego fuimos a San Cristóbal de la Laguna. Sí, por la tarde fuimos a San Cristóbal de la Laguna. Que bueno, dejaré una foto por aquí. Bueno, está en mi Instagram la foto. Y la verdad que era súper bonito. Yo creo que es de los pueblos más bonitos que hemos visto aquí. Sí, la verdad es que a mí es el que más me ha gustado de Tenerife. Como pueblo. Sí, era muy bonito la verdad. Con eso y Puerto de la Cruz, que para mí fue de lo mejor. Y por la noche, dando un paseo por Puerto de la Cruz, había un carnaval de verano. Que era el segundo año, me parece, o el tercero. Sí, el segundo año yo creo. Segundo año que hacían ese carnaval de verano. Era súper guay porque iban por grupos y cada uno se vestía de una cosa. Hacía como un espectáculo diferente. No sé, a mí me gustó mucho la verdad. Sí, estuvo bien. A mí me gustó porque, no sé, esas cosas molas verlas. Sobre todo ahí en Canarias y eso que, no sé. Bueno, el día 13 hicimos la excursión al Teide. Que nosotros lo contratamos por la página web Civitatis. Que es una página web que tiene bastantes excursiones. O sea, con guía turística o no. Y no sé, la excursión estuvo muy bien. Porque era con guía turística y te llevaban a lo que es el Teide, te llevaban a Garachico y a Icoz de los Viros. No me acuerdo del precio. Lo dejaremos por la pantalla porque luego lo vamos a buscar. Creo que en torno a unos 38 euros cada uno. Sí, pero estaba súper bien porque el guía era súper bajo. Me llevaban en autobús. El guía, la verdad, es que fue muy agradable y muy gracioso. Sí. Además, el autobús tenía varias paradas para ir recogiendo gente donde mejor le viniera. Sí. Y no sé, estaba muy bien porque pagar 38 euros con autobús, que luego te llevan a todos los sitios con guía, no sé qué. Estaba súper bien, la verdad. Nosotros estuvimos buscando antes de ir a una excursión que queríamos ir a ver, que nos contase la historia. Claro. Porque no queríamos, vale, sí, podemos ir. Puedes ir tú a verlo, pero no es lo mismo porque no sabes lo que ha pasado en verdad. Entonces, si te lo cuentan, pues al final es más bonito todo. Y sales de ahí pensando, o sea, sabiendo muchas más cosas de las que vas sin nada, ¿sabes? Bueno, pues eso, nos llevaron al Teide, tenía varios puntos de parada. El autobús abajo del Teide, más arriba, no sé qué. No sé, estuvo muy bien. Solo llegamos hasta 2800, que era el valle del Teide. Primero hicimos una parada subiendo para ver si alguien quería fumar y tal. Ir al baño. Sí, luego hicimos otra parada que había, que estuvimos ahí más, ya estuvimos media hora y tal. Que, porque si quería alguien almorzar, que ya era a las 10 y pico. Sí, nos estuvo contando también, pues cosas, tipo de la historia o, no sé, o cosas del Teide. Cómo se generó, había varios volcanes también, más pequeños y esas cosas. Y luego hicimos parada en los sitios típicos, las minas, donde están las dos coladas de lava. Y donde, es que el otro sitio no me acuerdo cómo se llama, que es el sitio más turístico del Teide. ¿Había un teleférico en el Teide? Te llevan hasta 3.500 metros y luego tienes que pedir un permiso, que solo se lo conceden a unas pocas personas por día, que puedes subir hasta los 3.800. Y hay una cola súper larga para... Dicen que hay que, tienes que contratarlo con 6 meses y claro, nosotros no lo sabíamos. Entonces, pues no subimos ni en el teleférico ni nada, como íbamos con la excursión, pues no nos dejaron. Eso era volver otro día y subir, pero ya no volvimos a subir. Porque nos lleva a dar cita para, bueno, ni se sabe. Y entonces, no subimos, solo subimos a 2.800, que era la base, ya volveremos. A ver, mi intención, no me hubiera gustado subir al pico, pero si no se puede, no se puede. No, la verdad. Ya se volverá. Y bueno, nos paró, la parábamos turística en los picos del Teide, que ahí es donde para todo el mundo, paran todos los autobuses. Sí. Ya bajando, parábamos en las dos coladas de lava y ya fuimos a la cantilada de Masca, que fue de los últimos pueblos del Teide que fue descubierto, que tardaron en hacer la carretera hasta hace muy pocos años. Sí. Que la verdad es que tiene unas vistas increíbles, el pueblo es enano, hay cuatro casas y todas están a una altura. Y bueno, eso es lo que pasa. Y hicieron la carretera pues porque insistieron mucho y querían tener comunicación con el resto de la población. Pero era una carretera que, bueno, era tremenda. Iba cada extranjero con el coche de alquiler que daba miedo. El autobús se lo va a dar. O sea, ir ahí con el coche de alquiler es una locura. Mejor ir con el autobús y que cada uno... El autobusero la verdad es que... Estaba un poco baratito. Estaba un poco enfadado de ahí. Estaba cabreado. Porque, claro, sin tener ni idea de cómo son las curvas de allí y todo y la lías mucho con el coche de alquiler, la verdad. Los que están acostumbrados a conducir por allí pues van más sueltos, pero nosotros... Lo tienen más fácil. Terminamos de ver Masca y subimos fuimos directamente a Garachico. Nada más llegar a Garachico... Sí, que es un pobrecito también, pequeñito. Garachico es de lo más famoso de Tenerife y paramos allí a comer ya. Nos dejaron para comer, nos dejaron una hora y pico o hora y media o algo así. Sí, algo así. Y bueno, nosotros nos habían recomendado una pizzería allí de Garachico, que no me acuerdo cómo se llama. No, yo tampoco. Si nos acordamos lo ponemos por allí. Sí, lo pondremos por aquí. Pero vamos, es una pizzería... O sea, es tan pequeño y estaba todo seguido. Si veis una pizzería se va a ver cuál es. O sea, se reconoce porque no hay más, básicamente. Pues esa pizzería justo estaba cerrada por asuntos familiares y entonces el otro sitio que era... Más grande, más turístico también, había muchísima gente. Sí, era el que más te estaba. Más famoso. Pues estaba hasta arriba. Entonces nos dieron de reserva media hora. Y claro, teníamos una hora y media para comer y no nos daba tiempo a comer, ¿sabes? Nos fuimos a buscar otro sitio que a mí no me gustó, la verdad. Es que tampoco había mucha variedad. Había tres bares a lo mejor para comer, todos caros y encima no tenían variedad de menú ni nada. Entonces pues fuimos a un sitio donde nos pedimos cada uno una cosa. Es que no me acuerdo ni lo que me pedí. ¿Una tortilla de patata? ¿Me suena? Unos dos platos combinados, pero era un sitio muy raro. No era un platos combinado normal. Era caro, encima... Era como algo muy... Muy... No era tipo un restaurante. Un plato combinado típico es unos filetes con unas patatas, unos pimientos... Sí. Y un plato combinado en ese bar era una tortilla de patata con... No me acuerdo, es que no me acuerdo. ¿Tortilla de patata con filete o algo? Sí, algo muy raro, no sé. No, no había patatas fritas. No, no, no sé, era muy raro y encima caro y... Tampoco era para tanto, la verdad. Bueno, al terminar quedamos justo enfrente de los restaurantes y ya hicimos una visita, nos estuvo contando la historia de Garachico, el guía... Y bueno, finalizamos Garachico y fuimos al Código de los Víos a ver al Drago Milenario. Sí. Bueno, es gigante. Es gigante, la verdad. Pero enorme y... Era flipante, la verdad. No sé. Yo no me lo esperaba así, la verdad. No. O sea... No se sabe la edad exacta, es lo que le dicen, porque no se puede medir al ser un arbusto, no soy un árbol. No pueden medir... No se puede saber la edad exacta. La edad exacta del arbusto, por así decirlo. Y bueno, entonces... Y el licor de los vinos también nos llevaron a una bodega, ¿era? Sí, tipo... Era tipo bodega que tenían licores y varios vinos de allí y nos dieron todos los licores para probar. Éramos muchísima gente en la excursión, éramos... Éramos veintitantas personas, pero nos dieron a todos un vasito de cada licor y nosotros nos llevamos el licor de banana y el del Drago. Sí, que se llevó uno... Nos llevamos tres de banana y dos de Drago. A mí el de Drago no me gustó el de banana, no estaba muy bueno. Me gustaron los dos. Me gustaron los dos y el de banana estaba buenísimo. Nos llevamos pero pequeñitos, en plan, nos llevamos tres pero pequeñitos, ¿no? Porque así no podíamos embarcar más de 100 mililitros de líquido. Claro. Y bueno, también queríamos llevar un recuerdo de eso porque... Estaba bueno y encima, no sé, tampoco era muy caro, me pareció que estaba dos euros cada botellita. Dos euros y medio fue. Sí. No, dos euros, dos euros. Dos euros cada botellita, porque nos gastamos diez en total. No fue más. Bueno, y ahí terminamos el día porque fue increíblemente cansado. Sí, porque salimos a las siete de la mañana, nos levantamos y habíamos quedado a las ocho o algo así. Ocho menos diez y nos venían a recoger o algo así. Sí, eso. Y llegamos a las cinco de la tarde. O cinco de la mañana. Luego ya hicimos vida allí en Puerto de la Cruz. A lo mejor dimos una vuelta, es que no me acuerdo tampoco, pero descansamos en general y a lo mejor daríamos una vuelta por allí. Pero ya está. Creo que subimos a la piscina o... Ah, sí, fuimos a las piscinas de allí, del apartamento. Bien, fuimos a la playa el día 14, pero en vez de ir a las vistas fuimos a Los Cristianos. Ese día decidimos ir por la autovía. Y fue un mayor error. Y fue horrible porque había un atasco increíble y por nada. Encima, porque pensábamos que había un accidente. Pero parado. Pero no había nada. Normalmente la carretera parada, una hora parada. Pero la gente bajándose del coche en plena autovía, no sé qué, mirando, pero totalmente parados durante media hora y luego resulta que no había nada. O sea... A ver, no sé si habría algo, pero se disolvió. Por lo menos cuando llegamos... O cuando bajamos ya salía disuelto, fue poca cosa, pero se paró la autovía. No sé, la gente se salía del coche, hablaba con otros, no sé qué, era espectacular, pero bueno. Luego decidió volver por... Por el otro lado. Por el otro lado. Y como yo no conducía, conducía a él encima le divertía, pues ya está. Encima. A mí es que me da miedo. Bueno, allí en la playa de Los Cristianos cuando llegamos, pues es igual, una playa como la de las vistas, súper normal. Sí, pero en el otro lado. Nos costó aparcar la vida, tuvimos que aparcar en un parking súper grande. Sí, porque era imposible, era realmente imposible aparcar allí. Increíble. Y decidimos ir a un parking, pagar y punto, porque es que si no nos íbamos a volver locos. Entonces luego estuvimos allí un rato en la playa de Los Cristianos. Nosotros es que tampoco somos de estar en la playa todo el día tirados. La verdad es que de un par de las tres y... Porque solemos ir por la mañana y ya está. Y ya está. Comimos unos bocatas que nos hicimos en casa y luego nos cogimos un helado del burger. Y ya está. Y nos volvimos. Cuando estábamos volviendo paramos por donde Los Gigantes, paramos a ver la playa de Los Gigantes, que es también de arena negra. Y nada, bajamos, lo vimos, estaba lleno de gente ese sitio. Sí, eso sí estaba. Estaba llenísimo de gente. Había obras también, me acuerdo. Sí, estaba el paseo hacia la playa lleno de... Sí, como brúas, baños de estos portátiles así raros, no sé. Había muchas cosas. Y nada, lo vimos, la playa y luego al subir paramos en el mirador, que era para ver los acantilados de Los Gigantes. Y es súper bonito. La verdad es que me lo esperaba de otra forma. Pero estuvo chulo. Me lo esperaba bastante diferente. Sí, la verdad. Pero estaba muy bonito, la verdad. Y luego por la noche, pues como siempre, en el puerto de La Cruz, dando una vuelta. Sí, estuvimos tomando algo por allí y haciéndonos fotos, hablando por el paseo, que había bastante movimiento al ser ya... Creo que era el sábado. Al ser sábado ya había muchísimo movimiento que otro día. Sí. Y bueno, pues lo típico, el paseo marítimo, bueno, no hay paseo marítimo como tal como en otros sitios. Sí, es una calle peatonal. Pero no sé, había mucha gente, mucho ambiente y esas cosas estaban súper bien. Y bueno, luego llegó el magnífico día 15, que decidimos ir a una playa de arena negra porque nos apetecía, no queríamos ir a la típica playa. Y dijimos, bueno, pues vamos a la playa del Bollullo, que es una playa de arena negra, que bueno, no estaba muy lejos esa. Nos pillaba 20 minutos de casa, la verdad, porque no queríamos... Dicimos, pues queríamos ir a una playa que esté cerca de una playa diferente. Sí, pero además ese día hacía mucho aire, había olas gigantes cuando llegamos. Sí, había bandera azul, ¿no? No sé, no me acuerdo, pero vamos. Sí, león de azul. Yo recuerdo que la arena quemaba un montón, porque a ser el luz negra y a ser el luz negra... Sí, hacía mucho calor, en el norte hacía muchísimo calor. Y la verdad es que tenías que... Llegamos de arriba, parcavamos arriba y tenías que bajar todo el acantilado. Sí, porque no se podía bajar por el coche. Andando, jaleras y tal. Y bueno, llegamos abajo y tal, pues nos ponemos en la playa, la arena ardiendo. O sea, es que no podías ir descalzo ni un segundo porque te quemaba los pies. O sea, nada, pues Iván llevaba una funda de móvil. Todos los días. Todos los días, a que íbamos a la playa, llevaba la funda de agua del móvil porque no quería dejar el móvil. Ni yo tampoco, pero que pasa que no entraba los dos móviles. Que menos mal. Entonces, le dije a él de meternos, porque me apetecía meterme. Pero luego vi las olas y me cagué un poco, la verdad. Entonces, él se metió hasta bastante lejos y había muchas olas. Pero muchas porque hacía mucho aire ese día. Y cuando ya me iba a meter, de repente, sale corriendo. No corriendo, sino como con cara de circunstancia. Yo salí a mí, en plan, me había quitado de donde rompía las olas. Me había metido un poco más dentro para que no me dieran. Claro, porque él justo se puso donde rompía. Porque para ir a buscarla y meterme con ella otra vez. Pues se quedó ahí parada. Entonces, me dio una ola y me arrancó del colgante que lo llevaba con la funda del móvil. Entonces, el móvil y la funda de plástico se desaparecieron. La estuvo buscando a ver si lo encontraba. Pero claro, con las olas que había... No volvió nunca para afuera. Estuvimos además esperando en la orilla a ver si salía. Con las olas o cualquier cosa. Lo arrastraba hasta la orilla. Pero nada, se lo tragó el mar. Entonces, pues nada, se quedó sin teléfono. Así que, que doy gracias de que no se metieran los dos móviles. No cabieran los dos móviles ahí dentro. Porque nos hubiéramos quedado los dos sin móvil. Y hubiera sido un desastre. Pues ya el día no podía ir mejor. Y no volvemos a la playa, ¿eh? No, no. La verdad es que fue el último día. Sí, fue el último día que fuimos de playa. Sí. A ver, lo vimos en el puerto de la cruz. Porque al final ya había playa también. Pero no era lo mismo. Y luego volvemos a casa. Ese día era la final del Mundial de Baloncesto. Que lo estuvimos viendo mientras comíamos. Sí, es verdad. Porque no queríamos volver muy tarde. Porque yo quería ver la final. Que gana España. Y luego esa tarde fuimos a... A saltar su detenio. A saltar su detenio. Que la verdad que no fue nada... O sea... A ver, aparte estaba todo cerrado. No había nada. Sí, porque era domingo. Y no había nada. O sea, no había nada de gente. Ni nada abierto. Es que... Súper extraño. Súper cerrado. Y luego yo me lo imaginaba como una ciudad súper... No sé. De distinta manera. Y fue lo que menos me gustó. Santa Cruz de Tenerife. Y yo pensaba que era lo que no me gustó. No me gustó. A mí tampoco. A mí no está mal, pero no me... Es que no me gustó la isla como tal. Me agobió. Ya. Era muy pequeño. Es que en una hora te recorres la isla. Sí. Estuvimos varios días viendo lo de ir a Sean Park o no. El parque acuático es tan grande. Porque nos apetecía y no nos apetecía. Y al final dijimos... Creo que fue el sábado. Dijimos, venga, de locura. Sí, porque en el apartamento... O el domingo o ese sábado por la noche llegamos y cogimos las dos entradas. En el apartamento se podían comprar las entradas. Aparte ya no lo habían comentado los recepcionistas, no sé qué. Y lo estuvimos pensando. Y como tampoco... Como eso, era tan pequeña la isla que no la íbamos a ver en nada. Pues dijimos, pues empleamos un día de alianza al parque. Sí, la verdad. Lo decidimos y compramos las entradas justo allí, además. Y la verdad es que mereció totalmente la pena. Sí, o sea, es que es increíble. A mí me encantó. En una hora que yo creo que repetimos dos, tres o cuatro veces. Aparte, en casi todas las atracciones se pueden poner las dos personas juntas o cuatro personas. Nosotros fuimos los dos solos, obviamente. Pero si vas con amigos y lo que sea, yo creo que es súper divertido. Sí, pero como había parejas también sueltas... Claro, te ponías entre parejas... En las atracciones de cuatro siempre había parejas para juntarse. Lo más verdad que fuera el estrés, que al final encontrar a una persona era dificilísimo. Claro, porque al final nadie va solo a un parque acuático. Entonces entrar solo a una persona, encontrar a una persona era muy difícil. Era un poco copia. Cuando iban de tres en tres o tal. Pero bueno, la verdad que a mí me gustó mucho. Pues bueno, salimos a comer al burger porque los sitios allí eran bastante caros y la verdad es que tampoco... Y como estaba al lado de un centro comercial, porque estaba justo al lado de un centro comercial y vimos que había un burger cuando aparcamos, pues fuimos a comer allí. Pensábamos que nos íbamos a ir pronto a las cuatro o así y al final llegamos, volvimos y es cuando repetimos todas las atracciones porque... No sé, canto. A las tres de la tarde, cuando nos fuimos a comer, se vació el parque. Claro, porque todo el mundo se iba a comer. Entonces, nosotros que nos fuimos a las dos o así a comer, entonces cuando llegamos a las tres no había nadie. Entonces nosotros aprovechamos para ir a todas las atracciones y repetir las que más me gustaren. Y luego nadie volvió, en plan, volvió muy poca gente de comer y estaba vacío, nadie se montaba. Entonces, llegábamos, era bajar de la atracción y volver a subir porque estaba vacío otra vez. Sí, sí, sí. Hubo una que la repetimos tres veces porque nos encantó tanto que ya era bajar, coger el frotador otra vez y volver a subir. Sí, sí. Y bueno, yo cuando nos fuimos a ir, yo me quería montar en la atracción. Es que no sabemos cómo se llama la atracción. No sabemos cómo, dejaremos la atracción y poneremos el nombre. Y me quería montar en esa atracción y justo estaba esperando en la escuela y iba en plan... Esa atracción pasa por el sitio. Un tramo de escalera y ya para bajar, pues a las cinco y media o cinco y veinte o así empezó a ponerse nublado al caer una tormenta que flipas y cerraron en el parque. Menos mal que a las cinco y veinte no fueron las tres de la tarde. Claro, porque sí, ¿no? Pero bueno, que esa atracción molaba mucho. A mí no me gustaba porque a mí las alturas me dan un poco de yuyu. Entonces yo me quedé abajo y él quería montarse. Y esa atracción molaba mucho porque justo cuando pasabas por debajo veías... Era un acuario con tiburones. Era un acuario con tiburones y era súper guay. Recomiendo llevar cangrejeras. Sí, porque... Sí. Porque el suelo quema mucho y... Y con las cangrejeras te puedes meter a las atracciones. Sí. Que si vas con chanclas las tendrás que dejar en... Y en el chanclas se te pierden y las dejan todo el mundo por ahí y se van prendiendo. Sí, entonces es mejor ir con cangrejeras para que no vaya descalzo y encima que quema el suelo, ¿sabes? Sí, que por 10 segundos allí las puedes comprar. Sí, te puedes meter en las atracciones con ellas y ya está. Y eso. Y nada, volvimos, descansamos. Ese día no salimos ni nada. Ni siquiera por la noche, yo creo. No me acuerdo, ¿no? Y nada, era el día 17, que era el último día en realidad que estábamos allí entero. Nada, pues estuvimos todo el día en Puerto de la Cruz. No salimos de allí porque dijimos, ¿para qué es el último día? Ya hemos visto todo y no nos apetece tampoco tener que coger el coche, no sé qué. Aparte teníamos que echar más gasolina y dijimos, pasa. Compramos recuerdos porque todavía no habíamos comprado y compramos imanes, pulseras, esas cosas. Y cosas, 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 no compramos mucho. Y ya está, el día siguiente madrugamos, el día 18. Tuvimos que madrugar porque igual el vuelo salía súper pronto, me parece que salían a las 9. Una y pico y llegamos allí. Creo que hubo algo de retraso. Porque hubo algo de retraso, no sé, pero bueno, llegamos y yo me tenía que ir a las prácticas. Nos tocó ir con las dos maletas hasta donde vivimos, sin teléfono, dos horas y media de viaje, solo. Claro, porque yo me quedaba allí en Madrid haciendo las prácticas, entonces... Una locura, yo no me lo más que sí llegaba, bueno. Y pues con mucha paciencia llegué creo que... Claro, él iba con mi mochila a mis prácticas y él iba con las dos maletas hasta donde iba. Y con mi mochila. Y con su mochila. Pero bueno, ahí terminó nuestro viaje, que fue una locura para los dos. A mí para la práctica es ir para volver a su casa sin teléfono. Pero bueno. Y ya está, aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado podéis dejar un like. Bueno, espero que os haya gustado todo lo que hemos explicado. Si a alguien le interesa algo en concreto lo puede dejar en los comentarios. O si alguien va a hacer el viaje también lo puede dejar. Y nada, si os ha gustado podéis darle un like, suscribiros a la parte de aquí abajo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.